Bien, estamos de regreso, y bueno, esta noche, luego seguimos platicando de este tema, ya estaba yo platicando con Vicente Ferreira. ¿Cómo estás, mi querido Vicente? Bien, Alejandro. Bien, Vicente Ferreira, que usted lo conoce, director de Sustentur, pero además hoy viene en lo particular a hablar de un tema muy interesante, la Asociación Mexicana de Profesionales en Turismo Sustentable, de la cual eres socio fundador. Así es, un esfuerzo que estamos haciendo un grupo de profesionales, precisamente, que trabajamos este tema desde hace algunos años, y que nos hemos dado cuenta que habemos mucha gente trabajando en este tema, que a veces no nos conocemos y no interactuamos lo suficiente, y que también es un tema que empieza a crecer en el país, que cada vez hay más gente trabajando en ello, y que vale la pena unirnos, juntarnos y, bueno, fortalecer nuestras capacidades. Sobre todo eso, intercambiar muchas experiencias y aparte ir unificando acciones, ¿no? Sí, una de las cosas interesantes que estamos pretendiendo con la asociación, por ejemplo, es incidir más en políticas nacionales, incidir más en políticas locales y compartir, a final de cuentas, en Quintana Roo, donde estamos una base importante de la asociación, aunque no solamente estamos en Quintana Roo, hemos avanzado mucho en el tema y, a nivel nacional, pues hay grandes áreas de oportunidad, primero, pues para seguir fortaleciendo el turismo sustentable y, dos, para seguir fortaleciéndonos a quienes trabajamos en este tema. Y es evidente o lógico que no sea lo mismo Quintana Roo que, a lo mejor, Tlaxcala, que Jalisco, que los temas sustentables deben de ser muy variados o hay similitudes en algunas cosas. Bueno, al final de cuentas todos buscamos lo mismo, ¿no? Buscamos un desarrollo equilibrado, un desarrollo con orden, un desarrollo que nos permita, pues manejar hasta cierto punto este crecimiento de turistas tan grande que está teniendo el país. Veíamos ahorita una nota de que estamos en octavo lugar a nivel internacional. Las perspectivas de crecimiento vienen a que en los próximos cinco o siete años lleguemos a los 50 millones de turistas y eso nos obliga a tomar acciones y a buscar que este turismo que está creciendo, pues no llegue a tener complicaciones como puede ser el impacto al medio ambiente o la sobredensificación de ciudades. Y en este sentido, a pesar de que los temas son diferentes de acuerdo a la escala, creo que las bases son las mismas y todos estamos buscando lo mismo, ¿no? Oye, creo, además, hoy me llama mucho la atención porque creo que ya poco a poco estamos entendiendo este tema y estamos tomando acciones para, hoy, por ejemplo, sin pretender adelantar la nota que la vamos a tener después de esta entrevista, pero hoy, por ejemplo, los asociados náuticos que viven de mucho de las áreas naturales y todo, pues hoy han levantado la mano y han dicho, oigan, pues a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de conducirme al estar en esto? Y esto creo que es un avance importantísimo, ¿no? Sí, no hay de otra, lo hemos mencionado aquí muchas veces, no hay de otra que apostar por la sustentabilidad, pero también lo tenemos que hacer desde un punto de vista muy profesional. Quienes nos dedicamos a esto desde hace mucho tiempo tenemos también una obligación de formar nuevas generaciones, de incidir, de compartir conocimientos, y parte de la asociación, parte del objetivo de la asociación es ese, precisamente que la gente que se suma a la asociación tenga acceso a información, a estadísticas, a una biblioteca virtual en el tema y que podamos ir compartiendo estos retos, cómo le hago, cómo incido, y sobre todo el cómo sí hacer las cosas, porque hay muchos grupos en el país que nos dicen cómo no, y creo que nos corresponde a nosotros como profesionales el decir cómo sí podemos hacer las cosas y cómo vamos generando un desarrollo que realmente es el que necesita este país. Oye, ¿quiénes y cuántos la conforman en un inicio? Bueno, somos cuatro socios fundadores, cuatro profesionales de Quintana Roo que estamos trabajando en la zona, estamos conformando un consejo técnico de diez profesionales que van a ser los que nos digan y nos guíen por dónde, hay gente de la Ciudad de México, por supuesto, de Cuernavaca, de Colima, de San Luis Potosí, de Aguascalientes, de Chiapas, es decir, estamos conformando un buen consejo nacional y a partir de ahí probablemente en tres, cuatro semanas vamos a abrir ya una convocatoria para todos aquellos que quieran sumarse a la asociación como socios y bueno, vamos a estar dando una serie de beneficios, acceso a eventos, acceso a información, todo esto con el objetivo pues de que se vuelva cada vez más profesional este oficio que tenemos como ciudadanos interesados en estos temas. Oye, quien quiera más información, quien quiera acercarse porque esté interesado en apoyar, en ser parte, ¿a dónde se dirige? Bueno, de principio en la página de Sustentur tenemos la información que es www.sustentur.com.mx o nos pueden escribir al correo vicente arroba amprotours.org y les podemos ir mandando información de la asociación y muy pronto, en tres, cuatro semanas, estaremos ya abriendo una convocatoria nacional para todos aquellos interesados en sumarse, que puedan acercarse y que podamos ir haciendo también pues un grupo nutrido y un grupo de gente ocupada, preocupada por el tema del turismo sustentable. Extraordinario. ¿Algo más, mi estimado? Pues nada, invitarlos a que estén pendientes de las acciones de la asociación y que pues sigan como siempre en las plataformas y los espacios que hay para estos temas, estos temas que de verdad son bien interesantes y que debemos de seguir empujando entre todos. Vicente, como siempre es un placer tenerte aquí. Gracias. No te pierdas tanto, ¿eh? No, no, aquí estamos. También hay que darse su vuelta por aquí. Claro. Gracias. Vicente Ferreira, director general de Sustentur, socio fundador de esta Asociación Mexicana de Profesionales en Turismo Sustentable, un proyecto interesante que evidentemente le vamos a dar seguimiento en este espacio para mantenerle a usted informado, porque además ya sabe que Vicente Ferreira y Sustentur son parte de esta casa. Vamos a una pausa.